¡Yepa! Bienvenido al canal de Mr. Potrex. Hoy vamos a aprender a cómo editar los objetos de spawn de jugador. Si no sabes cómo crear un servidor, no dudes en entrar en la lista que he dejado en la descripción. Dicho todo esto, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es ir a la carpeta donde tenemos el servidor. Entramos en mpmissions, nuestro mapa, y buscamos el archivo init.c. Ahora nos vamos a la línea 68, o donde pone override void starting equip setup. Antes de hacer nada, si os fijáis en la línea 70, pone entity a item top. Esto en otros mapas es diferente, puede ser item loading u otro nombre. En caso de ser otro nombre, tendréis que modificar el código. Ahora de la línea 80 a 103 vamos a comentarlo. Si no sabes cómo hacerlo, es dando al control más C con cerilla. Todo el código que voy a usar lo tendréis en mi Discord, en el canal de recursos. Lo primero que vamos a hacer es poner este código para que borre automáticamente lo que el juego tiene por defecto. Lo siguiente que vamos a poner es la ropa. Lo hago así para tener el código más organizado y dar varias opciones. Es random, y no puedes hacer que cada vez que revivas tengas varios conjuntos específicos, pero puedes crear cosas como lo que estás viendo en el vídeo. Para hacer más simple el vídeo, mi código solo llevará un conjunto específico y al ser uno solo, se aparecerá siempre con dicho conjunto. Todo esto lo estoy haciendo sin poner una variable de salud random, ya que lo que quiero es que esté todo en buen estado. En caso de que no quieras que esté en buen estado y sea random, debéis añadir al final de cada código esto. Ahora vamos a poner un arma y su respectivo cargador. La primera línea es para el arma. Arma 1 es por así decirlo el tag que hemos usado para esa arma. Ahí puedes poner lo que quieras, pero recuerda que tienes que editar donde ponga arma 1 por lo que has puesto tú. La segunda línea es para añadirla al hotbar, va de 0 a 9. Ahora vamos a poner el cargador, esta vez vamos a spawnear un objeto normal con itemen. También le vamos a añadir unas balas para que tenga de repuesto. En caso de querer poner armas cuerpo a cuerpo, vamos a hacer lo mismo como no necesitan de cargadores, pues podemos hacerlo random y es lo que voy a hacer. También vamos a añadirlo a la hotbar número 1, que sería el número 2. Estas armas no sé de dónde salen, ya que no tengo ningún mod de armas, deduzco que son del mapa, pero ya que están ahí, vamos a usarlas de ejemplo. Vamos a añadir también un cuchillo para tener el pack completo de utilidades. Ahora vamos a poner comida, agua, medicamentos y alguna utilidad. Se pueden hacer de dos formas, como por ejemplo el cuchillo, o que sea random, como en mi caso. En este código he representado las veces que ha salido durante 10 muertes. La manzana tiene un porcentaje de 35 en 100 y ha salido en dos ocasiones. La pera tiene un 65 entre 100 y ha salido 5 veces. Y la ciruela ha salido 3 veces por salir un porcentaje que no había un objeto seleccionado. En caso de querer añadir otra opción con un porcentaje diferente, deberás copiar el L6, modificar el porcentaje y añadir la comida que quieras. Ahora vamos a poner una botella de agua y vamos a determinar cuánta agua hay dentro. La cantidad máxima de esta botella es del 0.5, es decir, el 50%, si yo quiero que esté llena, sería el 100%, así que vamos a poner 1.0. Vamos a poner también unas vendas. Y ahora vamos a poner una barrita luminosa, pero lo vamos a hacer random también. En este código, si nos fijamos, tenemos 4 chemlib con varios colores, la segunda es la variable random. Y la tercera línea, si nos fijamos, pone it and top. Eso lo vamos a cambiar por una parte de nuestra vestimenta. Tendremos que fijarnos arriba, donde habíamos puesto nuestra ropa, y buscar el tag de donde lo queremos poner. En mi caso lo voy a poner en los pantalones. Como lo mío son pantalones y yo he puesto que la variable sea pants, colocamos pants donde estaba it and top y spawnearia dentro de nuestros pantalones, ahora voy a hacer que los demás objetos estén en su sitio. Así quedaría. Sé que he tardado un poco más en subir este vídeo, entre asuntos personales y búsqueda de información no he tenido mucho tiempo. Ya somos 500 potros en el canal, muchas gracias por el apoyo, en el próximo capítulo tendremos el como spawnear zombies custom en donde queramos. Toda la información de este vídeo lo tenéis en Discord, en el canal de recursos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao 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 chao. ¡Suscríbete y nos va a notillar esta opportunities con la obra enlace! ¡Suscríbete y ¿ garbagejes por nuestra tecnología? ¡Suscríbete y activa la numaata tú! ¡Suscríbete y activa la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y hazkung de la pul게!